Amigos, gracias por su preferencia. Continuamos con más información. Ya nos toca desarrollar la siguiente y última entrevista de esta mañana, por la cual estamos acompañados del doctor Marco Saúl Tupayachi, director regional de Educación de Lima Metropolitana. ¿Cómo está, doctor Tupayachi? Gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos muchísimos temas de los cuales conversar, muchos temas de coyuntura y de importancia. Justamente el día de ayer, si más no recuerdo, estábamos conversando con un funcionario del Ministerio de Poblaciones Vulnerables de la Mujer en relación a la importancia del Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias. ¿Y por qué le digo esto y por qué le comento esto? Porque ahora se está haciendo una campaña mucho más agresiva en el tema de erradicar el bullying en los colegios. ¿Cómo va esta iniciativa? Como lo comentamos en una ocasión anterior, en la Dirección Regional de Educación y en la DITOE, que es la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación, se tiene ya elaborado un plan anti-bullying en la búsqueda de que construyamos escuelas y aulas amables, seguras. Saludables, eso significa saludables. Por estilos de vida saludables. Entonces es un programa de bullying que está orientado fundamentalmente a sensibilizar a los directores, a los profesores en el manejo de las características sobre el fenómeno cuyas singularidades no se conocen por lo general en las escuelas, por parte de los profesores e incluso los mismos directores. Incluso muchas veces se ha dejado de lado, se ha hecho de la vista gorda, y dice, bueno, pues no, de alguna manera siempre ha estado en los colegios y de alguna manera hasta sirve para que el alumno o el niño pues haga, no, tome personalidad frente a la agresión de su compañero, lo cual es fatal. Claro. Se está trabajando un plan que permite, por ejemplo, tipificar cuáles son las conductas tipo del agresor, cuáles son las conductas tipo del agredido, cuáles son las conductas típicas del que no se compromete en el tema. Entonces es un programa primero de capacitación, un programa de intervención en las escuelas. Se han focalizado escuelas en las cuales vamos a trabajar directamente con un plan vasto de este tipo. Pero lo que quiero decir es que este programa anti-bullying esté marcado en un programa que busca generar aulas y escuelas sin violencia y que es un componente de este gran lanzamiento que vamos a hacer el 25, que tiene como lema mejorar los aprendizajes. Todos podemos aprender, que nadie se quede atrás. Entonces el eje no solamente es mejorar estas inequidades en comunicación matemática, sino construir escuelas que sean constructoras de paz, escuelas donde haya una fraternidad y amabilidad en el trato. Y es que lo que se busca es obtener a, imagino que mejorar la educación y la educación no solamente parte por lo que cosas están aprendiendo los niños en contenido matemático, no en otras materias, sino en cómo se siente, porque al final de cómo desarrolle su vida escolar va a repercutir qué tipo de adulto va a ser en la sociedad y eso es importante. A propósito, ya usted nos comentó y nos ha adelantado sobre este lanzamiento, tengo entendido que se llama Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes. Exactamente. El 25, en la Institución Educativa Morro del Solar, que es una escuela que está ubicada en una zona de menor índice de desarrollo humano en Chorríos, nuestra ministra de Educación, 4 Coromitos de Estado, va a hacer el lanzamiento de esta movilización nacional por la mejora de los aprendizajes. Esto busca comprometer a todos los actores. El tema de la educación es la mejora de los aprendizajes. Es multidisciplinario. Usted ya lo dijo, es bullying dentro, ¿no? Es responsabilidad de todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar en este acto? La movilización al interior de una escuela que ha fijado su punto de partida en la meta, en comunicación, matemática y otros, y la meta del año al 2012. Cinco puntos en comunicación, cuatro puntos en matemática y un plan de mejora de la institución. Un plan de mejora... ¿En la institución qué? ¿En temas de infraestructura o en todo? No, en términos pedagógicos. Ah, ya. Estrictamente pedagógicos. Atiende, por ejemplo, a la ubicación de los alumnos, secciones y profesores que tienen dificultades para el logro de estos aprendizajes. Un plan de mejora en estrategias para ellos. La atención con materiales educativos hacia ellos. Una formación en servicio continua con ellos, que ya lo estamos ejecutando desde la dirección regional, a los directores, a los acompañantes, a los promotores, a los padres de familia y a los docentes. Es una gran campaña que está dirigido a, de alguna manera, animarnos a cortar este tema del bajo rendimiento y a iniciar entonces un proceso planificado, sistemático, articulado, que permita atender estas deficiencias. A fin de año tenemos metas, ahora lanzamos la campaña, luego vamos a hacer un proceso de evaluación y luego rendiremos cuentas en diciembre de cuánto hemos logrado esta meta. Esto es lo que se va a lanzar en esta institución educativa, entonces será una muestra didáctica de piloto, donde vamos a mostrar lo que se está haciendo ya en este momento en las instituciones. No es que este plan se va a hacer, ya lo estamos haciendo. Doctor Tupayachi, si vemos entonces, según lo que usted nos está diciendo, no hay pierda, porque se está abordando por todas las aristas la problemática de la educación y la mejora en la educación, una mejora de calidad, reducir las brechas, de desigualdad. Entonces, no hay forma en la cual de repente por ahí se descuide alguna de las aristas que incluye todo lo que vendría a ser el proceso de aprendizaje. Es posible que algo no esté dentro del plan, pero para eso estamos en un constante proceso, esta vez, de llegar a las escuelas a través de las redes educativas. Y Valima tiene 106 redes educativas, redes educativas que congregan instituciones educativas que permiten esta llegada directa a la escuela. Pero un componente también de este gran lanzamiento, que no solamente es la comunicación y la matemática, tiene que ver con la singularidad que ahora nosotros le asignamos a que cada institución fíe su meta, haga su plan de mejora de manera concertada con los docentes, articulando a los docentes y maestros exitosos que marcan la ruta en la escuela, en la red, en el distrito. Y es que hay escuelas que tienen, por ejemplo, altísimos rendimientos en comunicación y matemáticas, escuelas públicas, escuelas de convenio también. Entonces, esta inequidad que se presenta en Lima Metropolitana, donde en zonas como Surco, La Molina, Miraflores, hay rendimientos en matemáticas que están 15, 18 puntos encima de Coma, San Juan de Lurigancho, es la inequidad que queremos resolver esta vez. A este programa se suma este esfuerzo por construir una vida sin drogas, un estilo de vida sin drogas. Así es. Entonces, este también es un componente de un nivel de convivencia saludable en la escuela. ¿Qué estrategia se va a hacer al respecto para la problemática de las drogas en la escuela? Mire, ahí tenemos dos líneas claras. Tenemos un programa de prevención y consumo de drogas en la escuela, que ya tiene una firma de convenio con De Vida desde el año 2009, que se está ejecutando en el Ministerio de Educación. Es un programa que está orientado a potenciar los factores de protección para el consumo de droga en los estudiantes y la familia y a minorar los factores de riesgo que están asociados al consumo de droga. Es decir, atacar el problema desde antes, no una vez que se presente. Así es. No es una respuesta reactiva a lo que está ocurriendo, sino que es un plan constante. Sin embargo, este hecho nuevo que se ha presentado es que nosotros tenemos que ser muy claros en la caracterización del fenómeno que estamos viendo en estos días. No es que en la escuela haya un incremento sustantivo y la escuela haya se convertido en un mercado donde se consume y se vende droga. Lo que hay son adultos perversos y delincuentes que usan niños y niñas para la comercialización de la droga dentro de las escuelas. Entonces, en este sentido, ayer, por ejemplo, hemos tenido una reunión con el general Aldo Miranda, que es el director regional de policía, para hacer, y sé que la policía está haciendo un trabajo territorial conjuntamente con el Ministerio de Educación, es decir, la Dirección Regional de Educación de Educación para este programa de inteligencia, de prevención fuera de la escuela, en la detección de estos núcleos y adultos, ¿no es cierto?, que están haciendo uso de este método perverso en las escuelas. Así es, ha hecho una serie de operativos, incluso ya lo dábamos cuenta, han intervenido a 743 estadounidenses. Han designado, por ejemplo, un responsable de la Dieterpol de cada zona para que coordine directamente con las unidades de gestión educativa local. Ayer hemos convenido, por ejemplo, que vamos a lanzar un programa de capacitación BASTA, que también lo tienen ellos, un programa internacional en convenio. Nosotros con nuestro programa, a nivel de las 106 redes educativas, y vamos a focalizar una atención e intervención en las instituciones educativas que en este momento han sido detectadas en el tema de consumo. Claro, en el tema de consumo de drogas. Yo le agradezco mucho al doctor Tupayachi por esa buenísima información. El día viernes se va a dar ese lanzamiento de movilización nacional para el mejoramiento del aprendizaje en el cual todos estamos involucrados. Mucha suerte. A usted. Gracias. Ahora sí, nosotros vamos a cambiar el tipo de información. Les contamos rápidamente que un chico...